Estimados y estimadas, el día de hoy vamos a preparar un rico ceviche de bonito por los 100 suscriptores que llegó a mi canal. Muchas gracias mis estimados y estimadas y por favor sigan apoyando a este canal con su suscripción. Mi esposo y mi hijita me están haciendo, me están dando más ánimo para seguir. Para esto necesitamos el pescado, sal al gusto, limón, culantro, ají limo, cebolla, ajo y pimienta. Lo primero que tenemos que hacer es lavar el pescado, yo ya lo tengo lavado. Bueno, lo primero que hacemos es cortar en cubo nuestro pescado. Si encontramos alguna parte fibrosa o una espina, de repente se ha pasado un hueso, lo vamos a retirar. Vamos a picar así despacito para que el pescado no se deshaga. No tan pequeño ni tan grande tampoco. Muy bien, ya hemos terminado de picar, ahora vamos a echarle en un bol o en un tazón, lo que ustedes tengan a la mano. Vamos a echarle sal. Sal al gusto. La cantidad de pescado que tenemos acá, más o menos es 400 gramos y yo les recomiendo una cuchara y media de sal, pero si ustedes desean más es al gusto. Vamos a moverlo muy bien. El pescado con la sal, después, que lo habíamos movido bien, vamos a guardar en la refrigeradora. Vamos a guardar en la refrigeradora. Lo segundo que vamos a hacer es picar nuestra cebolla. Vamos a pelarlo y picarlo en cuadritos o en juliana. Eso depende del gusto de cada uno. En esta ocasión, yo voy a picar la cebolla en cuadritos. Nos tiene que quedar de esta manera la cebolla. Ahora voy a echar la cebolla en el tazón. Toda la cebolla que hemos picado, voy a lavarlo una sola vez y después voy a dejarlo remojando en agua para que se vaya el amargor. Y bueno, va a quedar así la cebolla remojada en agua hasta que finalicemos el ceviche. Luego vamos a deshojar el culantro, hoja por hoja. Vamos a evitar de dejarlo con tallo para que nuestro ceviche salga muy aromatizado. Vamos a sacar hoja por hoja, despacio, para no maltratarlo. Recuerden que hemos hecho 400 gramos de pescado, más o menos es esta cantidad de culantro que vamos a echar a nuestro ceviche. Si ven alguna hoja que está en mal estado, no lo echen. Por eso es necesario sacar la hoja por hoja para poder ver también si es que hay algo dañado. Como ven mi culantro casi no tiene nada de dañado, estoy sacándolo casi todo del tallo. No estoy dejando casi nada de dañado. Ahora vamos a juntar todo y vamos a picar finamente. Bien pequeñitos. Tiene que quedar así nuestro culantro, más o menos así. Ahora vamos a pelar nuestro ajo. Yo lo hago de esta manera para que me facilite pelarlo. Vamos a sacar toda la cáscara y vamos a sacar el pequeño tronco que hay y picamos también finamente en cuadritos todo nuestro ajo. Tiene que quedar nuestro ajo así, de esta manera. Ahora vamos a picar nuestro ajilimo, pero le vamos a sacar la parte del tronquito, el tallo. Recuerden que para 400 gramos más o menos 3 ajilimo, vamos a picar finamente. Si gustan le retiran la pepa o lo dejan con la pepa. Pero en esta oportunidad yo estoy haciendo con toda la pepa, el ajilimo. Ahora vamos a echar el culantro que hemos picado y nuestros ajos y el ajilimo al bowl donde tenemos el pescado. Y vamos a moverlo todo, vamos a mezclarlo. Ahora cortamos los limones. Para la cantidad que estamos haciendo que es 400 gramos, aproximadamente usamos 12 limones. Para cortar el limón tenemos que cortar de esta manera, no por ese lado porque no va a permitir que exprimamos bien el limón. Yo les recomiendo usar un colador y un exprimidor de limón. Ponemos el limón, pero solamente hacemos una sola prensada para que no salga el amargor de limón. Como vemos, solo presiono una sola vez el limón. Bueno, aquí ya está nuestro pescado en limón. Ahora recuerden que hemos dejado nuestra cebolla en agua. Ahora vamos a escurrirlo y vamos a lavarlo nuevamente una sola vez y escurrimos el agua. A nuestro pescado vamos a echarle un poquito de pimienta. Ahora la cebolla escurrida vamos a colocarlo aquí junto al pescado. Toda la cebolla que hemos picado. Muy bien, ya terminé de colocar toda la cebolla. Ahora vamos a moverlo para que se absorba el limón, el ajilimo, el cilantro que hemos echado ya a nuestro pescado. Ya está listo nuestro ceviche. Vamos a servir. Tenemos acá nuestra papa, nuestro camote. Después voy a poner el choclo y el maíz de cancha. Ahora vamos a servir. Eso está muy rico, muy sabroso. Con el juguito. El choclo que ahora es lo voy a poner. Y nuestra canchita que lo va a acompañar a nuestra guarnición. Esto es todo mis estimados. Me apoyarían mucho suscribiéndose. Suscribanse. Bye. 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 Bye.